A mí me gusta ver todos los buenos jugadores y Messi es uno de ellos, es un crack. Y claro que me gusta y disfruto mucho ver él y los grandes jugadores también. Si tuvieras que votar hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo para vos? Messi, siempre Messi. El mejor del mundo como jugador ahora y hace muchos años es el Leo Messi y no creo que vaya a cambiar hasta que se pueda retirar, es obvio. Es un jugador que hace todos los registros, que ha encontrado todos los registros y para mí es el mejor y el más grande. Para mí y para mucha gente el mejor jugador del mundo es Leo Messi, nada más. Es que no voy a decir nada más porque se lía la que se lía más adelante o según mis declaraciones se lía demasiado. Respeto muchísimo a Cristiano Ronaldo como futbolista, muchísimo. Para mí es extraordinario, es un futbolista de época. Pero pienso y creo y además estoy convencido de que Leo Messi es mejor. No que Cristiano, sino que cualquier futbolista. Bueno, yo creo que la grandeza de Leo es que no deja de sorprender. Tantos años, tantos años y siendo determinante, pues para nosotros es un honor y para el club, pues tenerlo creo que es una bendición. Leo Messi es definitivo hasta cuando está en su casa cenando. O sea, comparar a Leo Messi, para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos y he visto mucho fútbol, muchos vídeos, que en esta época actual, moderna, en la que toda la gente está mejor preparada psicológicamente, físicamente, técnicamente, él marca las diferencias que marca. Sí, no hay palabras para describirlo, ya creo que se ha dicho todo. Es un placer tenerlo como compañero, tenerlo todos estos años aquí, esperemos que muchos más, porque nos ha dado tanto, 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 que creo que no, ya te digo, no hay palabras para decir todo lo que nos ha dado. Sí, es inentendible, es decir, viene de otro lado, es, juega a otra cosa, es lo mismo que me pasa a mí cuando voy a ver los torneos de golf, estos tipos juegan a otras cosas, es decir, juegan a otro golf, vos juegas al golf, pero ellos juegan a otro deporte, entonces lo mismo pasa con Messi, nosotros jugamos al fútbol, pero Messi juega a otra cosa. Entonces Messi está más allá de... No quiero molestar a nadie, pero yo creo que Messi es un jugador de toda la vida, de lo que hemos conocido del barrio, que regateaba a todo el mundo, que era el mejor de todos, que le daban todo el mundo, le dan el balón a él. Son jugadores muy distintos y es cuestión de opiniones, yo nunca en mi vida he visto un jugador, ni creo que lo veré como Messi, creo que en todos los aspectos del juego, absolutamente todos los domina, pero no es que los domine sea uno de los mejores en cada cosa, que seguramente sea el mejor en el 90% de las cosas, y durante tantos años. Para mí Messi es lo mejor jugador en el mundo, y qué puedo decir más, él es lo mejor y yo no, y ya está. La excelencia, entonces, para mí Messi es el mejor jugador de la historia, pero escoger quién ha sido más importante en ese momento, Ronnie lo fue muchísimo, lo que pasa es que Leo Messi, su era, lleva 10 años, que es increíble que un jugador esté tantos años al máximo nivel, no solo manteniendo, sino mejorando, evolucionando, entonces yo me rindo a los pies de Leo Messi. ¿Qué competición que empieza mañana? ¿El mejor jugador de la competición? ¿De la Champions? Messi. Messi. No hay nadie mejor que él. Barcelona, claro que Messi cuando uno lo enfrenta ve que es el mejor de todos, pero cuando uno entrena, lo ve el día a día, es algo de loco. Bueno, siendo una persona que me guste tanto el fútbol, tener la suerte de disfrutar con mi hijo, de ver a nuestra selección, yo me siento un afortunado, mi hijo también, de poder disfrutar de ver a Messi cada partido. Lo que hizo contra Colombia fue increíble. Gracias.